Penélope Una tarde de primavera Adiós sabor mío, no me llores, volveré Antes que de los auces caigan las hojas Y piensa en mí, volveré a por ti Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor, para Penélope Hace tiempo que sueño con ella, solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y yo no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito ¡Noelia! Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame 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 Cerca de mi corazón Acompáñame Cerca de mi corazón Acompáñame Acompáñame Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video.